Sí, bueno, un rival muy difícil que ha venido ganando su partido, lo conocemos, lo hemos visto y juega muy bien, tiene muchos jugadores de buen manejo de balón, de mucha jerarquía y creo que siempre viene a ser buenos partidos aquí. Tenemos que estar preparados, mentalizados en que tenemos que hacernos fuerte local y que los tres puntos se puedan quedar en casa. Bueno, el balance ha sido positivo en los dos partidos de visitantes que tuvimos en Santa Cruz. Sacando el resultado del lado creo que hemos hecho un buen desgaste, hemos tenido la pelota, hemos hecho lo que el cuerpo técnico nos pide a cabalidad. Entonces creo que tenemos que seguir demostrando lo mismo y esta vez esperemos que se pueda dar con victoria y hacernos fuertes en casa. Gracias a Dios sí, creo que es fruto del trabajo del día a día, tratar de prepararse al 100% para llegar bien a los partidos. Trato de devolver la confianza que me dan los compañeros y bueno, esperemos este partido repetir y esta vez con victoria. Exacto, creo que es nuestra mentalidad hacernos fuertes, mantener una regularidad y creo que vamos a poder pelear puestos importantes. Sí, invitar a toda la gente, a toda la gente futbolera, a la hinchada de Tomayapo que pueda ir a apoyarnos el día de mañana al partido que tenemos en el cuarto centenario a las 8 de la noche y esperemos que con su ayuda y todos juntos podamos sacar el partido adelante.